Bien, de vuelta con ustedes mi querida Karen. Que tengan una buena semana. Igualmente, Calita, un beso grande. Salud al Departamento de Prensa. Igualmente. Que estén muy bien, ¿eh? Nos vemos en un ratito más. Hoy hablábamos del desempleo que podría llegar a un 7% producto de la situación que estamos viviendo en nuestro país, ¿no es cierto? Cifras muy desfavorables. Bueno, estamos con una especialista, con el Alejandro Urzúa, economista, ¿no es cierto que nos va a hablar un poquito de esto? Porque siempre se habla del tema del empleo, Alejandro, pero además nosotros sabemos, y es lo que se escucha a diario, de tantas personas que dicen Claro, tengo un trabajo, pero a lo mejor no es el trabajo que a mí me gusta, no es un trabajo de buena calidad, o no me están pagando lo que yo creo que merecen, ¿no es cierto? El trabajo que estoy realizando. Exactamente. Primero, buenos días. Buen día, pues. Buenos días, Alejandro. Lo primero que quiero es que definamos un poquitito lo que es desempleo. El desempleo se entiende como aquella persona que teniendo todas las condicionantes para poder trabajar, sale a buscar trabajo y no lo encuentra. Entonces, hay un tema que es importante porque muchas veces la gente también, cuando estamos en escenario hoy día, ¿no es cierto?, de una desaceleración económica, la gente dice, ¿sabes qué más? Hoy no voy a buscar trabajo, voy a esperar que este tema se recupere y posteriormente cuando se recupere el mercado laboral, yo voy a seguir a buscar trabajo. ¿Cómo está la cosa hoy en día? A partir de ahí, como bien del principio, ¿cómo está la sensación térmica de lo que pasa hoy en el país con el tema de la pega? Yo creo que hoy día, lo primero que nada, tenemos un grupo acá que no sé si alcanzamos a mostrar, pero tenemos un poquitito acá la tasa de desempleo que está en línea verde, que parte desde mayo del 2011 y termina a mayo del 2015. Tenemos dos años y uno ve más o menos cómo se ha mantenido estable el tema del desempleo. Ya yo creo que también hoy día tenemos que poner pañitos fríos con respecto a la condición laboral. Si bien hoy día estamos en escenario que me está hablando un poco del deterioro económico, que esto va a afectar, ¿no es cierto?, el incremento también del desempleo, tampoco esto se ha disparado como muchas veces la gente cree. Entonces, lo primero es poner un paño frío con eso. Alejandro, pero cifras más, cifras menos, el 6.5% de desempleo en Chile. Desde el punto de vista de uno de los trabajadores hoy día, ¿las sensaciones que están despidiendo se despide a la gente de más experiencia de una empresa o se despide a la gente de menos experiencia, la más joven, la más nueva en una empresa? Generalmente, lo que la gente tiende a buscar es a despedir a la gente que es más barata de despedirla y vincularla. Por eso, principalmente, cuando nosotros empezamos a ver y hay un deterioro del factor de empleo, los principales indicadores que empiezan a hacer con fuerza siempre son, principalmente, el mercado laboral juvenil y también el mercado femenino, lamentablemente. ¿Por qué el mercado juvenil? Porque la gente tiene menos experiencia y también el costo de empresa, de vincularla a la empresa, también es más barata. Ya, y para enfrentar, una vez cuando una persona es despedida, mucha gente se pregunta, de inmediato uno puede ir y cobrar el seguro de desempleo. Hablemos un poquito de las herramientas prácticas, digamos. A ver, hablemos un poquitito del seguro de cesantía, ¿no es cierto?, este seguro de desempleo. Este parte, aproximadamente, del año 2002, la gente que está contratada con la antelación de mayo de 2002, automáticamente tiene este derecho de cesantía, el cual es un 3% de lo que a mí me paga el empleador va destinado, ¿no es cierto?, a este fondo, el cual es un 2.8% de mi cuenta individual y un 0.2% a un fondo solidario. ¿Cuándo yo puedo optar a este derecho? Cuando he estado más de, ¿no es cierto?, 12 meses contratado y tengo, ¿no es cierto?, dentro de los últimos 24 meses, tengo por lo menos 12 imposiciones hechas de este tema y 3 sucesivas con el mismo empleador. Y la verdad, si te aseguro de cesantía, es que me permite optar hasta un 50% de mi ingreso en el primer mes, ¿no es cierto?, y ir bajando. Oye, ahí tenemos una tarjeta de propósito de lo que estás diciendo, ¿ah? Estoy haciendo las tareas con la antelación y tenemos, ¿no es cierto?, que en la tabla de Paco Santilla la gente dice, ¿cuánto me pagan? Bueno, el primer mes yo voy. ¿Qué es lo que tengo que tener? Tengo que tener primero una carta de renuncia, una desvinculación formal que yo acredite que estoy cesante, ¿no es cierto?, y con mi carnet de identidad, ¿no es cierto?, asisto a la entidad de dirección de desempleo y acredito, ¿no es cierto?, que estoy cesante. Con esto yo tengo un premio de remuneración, hablamos, ¿no es cierto?, de este fondo personal y el fondo social, ¿no es cierto?, esté de respaldo. Lo primero es, yo voy y tengo mi cuenta de ahorro personal que esta no la puedo perder, que se va acumulando, no es ni siquiera embargable, digo, perfecto, de mi plata, de mi fondo personal lo voy a destinar todo o una parcialidad al pago de esta instancia durante este periodo de tiempo. Y yo tengo, ¿no es cierto?, el promedio de remuneración aproximadamente el primer mes, yo logro recuperar un 50% de mi ingreso, el segundo baja, ¿no es cierto?, mi promedio de remuneración a un 45% de lo que ganaba, al tercer un 40%, al cuarto un 35%, al quinto un 30%, al sexto un 25% y el séptimo o superior queda fijo en un 25%. Alejandro, preguntas del público, mira, Don Seguros dice, ¿al estar desempleado el seguro de esa santidad me cubre AFP u otro tipo de previsión? No, lo que yo tengo que hacer automáticamente cuando yo quedo desempleado, Álvaro, es ir y demostrar y informar a la AFP y informar, ¿no es cierto?, a mi asegura de salud que yo estoy sin cobertura. Y automáticamente se podría empezar a desplegar otro tipo de elementos, pero todavía no tenemos, ¿no es cierto?, no voy a seguir teniendo los mismos niveles y de hecho ahí es donde de alguna manera se van generando estas denominadas lagunas provisionales, cuando la gente está, ¿no es cierto?, desempleada y ellos en forma voluntaria no aportan directamente a su fondo de prevención. Querido, ¿qué es lo que pasa generalmente también con las mujeres, ah?, las lagunas ahí que se generan o que se crean. Tenemos preguntas de la calle, mira. Vamos a las preguntas. ¿Puede seguir creciendo el desempleo? Es como el susto, ¿ah?, ¿no es cierto?, de que esto siga aumentando. A ver, lamentablemente nosotros creemos que sí, el desempleo debería tender a subir, de hecho, ¿no es cierto?, el FMI habla que Chile tiene una proyección de incremento del desempleo hasta un 7,3% y lo importante acá nuevamente es ser mucho más cautos de cómo manejamos la finanza y sí, deberíamos no extrañarnos que aquí a un mediano plazo, ¿no es cierto?, de que estemos subiendo ya a tasas del promedio del 7%, que ojo, siguen ser todavía, no son aún, sí, alarmantes, que también hay que ponerlo en su contexto. Ahí, dimensionar bien esos sitios. Exactamente. ¿Vence esto, no?, si yo dejo de cobrarlo, si se deja de cobrar por un tiempo. No, porque esto va, esto queda en mi fondo, yo tengo una cuenta personal que va a mi desempleo, o sea, este 3% que paga el empleador obligatoriamente, un 2.8%, va directamente, ¿no es cierto?, a mi cuenta personal. Entonces, yo lo puedo, obviamente está hecho que después del séptimo mes en adelante yo no pueda cobrar más allá un 1.000% de ingresos. Perfecto. Alvarito, tenemos comentarios también y preguntas a través de las redes sociales. Por supuesto, me preguntan, perdón, se nos cae todo, perdón. Oye, preguntan, al momento de que te echen de una empresa, de tu trabajo, ¿puede inmediatamente ir a cobrar tu seguro de cesantía? ¿Se puede hacer de forma inmediata o hay que esperar algún tiempo o plazo? A ver, por lo general, yo cuando llego mi seguro de cesantía, voy, ¿no es cierto?, a la agencia, acredito mi condición de cesante, y ahí ellos me indican cuándo debe tener, ¿no es cierto?, una fecha de pago. Lo que hace, ¿no es cierto?, automáticamente la entidad, ¿no es cierto?, es un proceso de verificación de que efectivamente la cesantía se ha realizado y con posterioridad a eso me entreguen un seguro. Generalmente, el primer pago se desplaza alrededor, hacia los 30 primeros días del finiquito. Oye, Ale, tenemos más... Sí, porque tu amigo, eso los voy a conozco. Vamos a más preguntas que tenemos desde la calle, mira. ¿Qué se debería hacer para disminuir el desempleo? Uf, una pregunta bastante... Ministro, ¿qué hacemos? Grande, ¿no? Lo primero que nada, yo creo que lo que tengo que hacer es empezar, ¿no es cierto?, rápidamente es a entregar elementos más certesos con respecto a las confianzas. Tenemos que aportar un poco más a las confianzas. Hoy día, la verdad que, tanto los inversionistas, ¿no es cierto?, como la gente que está trabajando, la gente que está trabajando también en el consumo, estamos un poco asustados. Y eso es porque hoy día estamos con cambios estructurales tan profundos a nivel país que la gente dice, yo prefiero un poco ser más cauteloso en cuanto el gran empresario a la inversión y nosotros, las personas de a pie, a si renovamos o no renovamos el televisor, ¿no es cierto?, a si compramos o no compramos el nuevo refrigerador. Y eso obviamente va afectando y va deteriorando también, ¿no es cierto?, el desempleo. Hay un tema muy importante, Karen y Julián, que hay que tenerlo presente. Muchas veces también las crisis económicas, nosotros las denominamos como profesión autocumplida. Por ejemplo, llegamos al fin de semana y dice, oye, ¿sabes qué?, podríamos ir a comer. Yo le digo a mi mujer, mi mujer, ¿sabes qué?, está mala la cosa, mejor cocinemos el gacá, ahorremos plata. El señor que dueña el restaurante, ¿no es cierto?, no va a tener toda la capacidad de su mesa cubierta, va a tener que empezar a desvincular a gente que trabajaba para el restaurante y así de alguna manera se van generando las crisis, ¿no es cierto?, que pasan de lo económico rápidamente a lo social y lo social cuando tenemos un nivel de, ¿no es cierto?, descontento también se traducen. Cada uno de nosotros tiene mucho que ver. ¿Y qué son los primeros en ser desvinculados, Alejandro, las personas que tienen más años, las personas a lo mejor que, no sé, que por costo es más barato? Generalmente cuando empezamos a tener estos niveles de desempleo, los primeros indicadores que empiezan a apuntar, habla del desempleo, de un desempleo juvenil y un desempleo femenino, que son los dos que más tienen. Las mujeres y los jóvenes pagan los costos. Sí, porque principalmente los hombres, o sea, los jóvenes, porque tienen menos experiencia y además también llevan menos años, ¿no es cierto?, medio tiempo trabajando y eso, obviamente, viene de indemnizaciones que vienen de la mano de los años de antigüedad, ¿no es cierto?, en el trabajo, pero eso es más barato como empresa también de vincularlo y además partimos de la base que la gente a lo mejor con entre 30 y 35 años donde se va al pique de empleabilidad, es que también, ¿no es cierto?, tiene mayores responsabilidades, va a ser más serio y va a tratar de tender a cuidar muchísimo más la pega de lo que le haría una persona que a lo mejor no tiene tantas responsabilidades. Álvaro, Alejandro, te preguntan, Osvaldo, ¿existe también la posibilidad de que el aumento suba? Porque igual existe un desencanto por parte de la gente con sus empleos. La verdad que cuando, generalmente, también vemos, empezamos a ver diferentes tipos de movilidad, Álvaro. Cuando yo estoy descontento con mi empleo, mucha gente también empieza a migrar hacia el emprendimiento, a trabajar en forma individual. Y eso hoy día también se ha visto caído, así que yo no creo que sea un incremento. Si empezamos a digregar las cifras, no tenemos una cifra cara de que la gente esté migrando de un empleo apatronado a un independiente, entonces no pasa principalmente por ello. Oiga, tenemos más preguntas, salimos a la calle y le preguntamos a cada uno de los chilenos, bueno, a los que... A los que encontramos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Él como político, le preguntamos a cada uno de los chilenos. ¿Qué quiere preguntarte, Alejandro? Vamos. ¿El aumento del dólar influye en el desempleo? Buena pregunta, aumento del dólar que está llegando, pero dicen que va a llegar a 700. Para allá indica, todo indica, lamentablemente. ¿Cómo antaño? Lamentablemente, lo hablamos hace un par de semanas atrás, ¿te acuerdas? A ver, siempre cuando hablamos de... Yo siempre hablaba que la economía tiene dos caras, una cara positiva y una cara negativa. Cuando hablamos del incremento del dólar, significa que cuando yo estoy importando productos, van a salir más caros públicos en Chile. Me sale más caro comprar la misma unidad que antes estaba a 500 pesos y ya está a 700. O sea, ya tengo un incremento claro y por ende lo que viene de conciencia. Consumo de aero, artículo importado, se van a ver afectado, ¿no es cierto?, en la venta. Déjame preguntarte, no tiene que ver con el trabajo, pero sí. Precisamente, ¿cuáles son aquellos artículos que se ven afectados o rubros? Por ejemplo, nos sube el precio de las bencinas, las verduras. Las bencinas, carne y verduras de lo que es alimentación, ¿no es cierto?, lo que más gastamos. Después viene transporte y línea blanca y electrodomésticos que la gente, posteriormente, los importadores empiezan a traspasar esta alza del dólar al consumidor. Pero nos vamos a la otra cara, a la cara positiva, ¿no es cierto?, del incremento del dólar. Tengo dos visiones. La primera es la exportación. Hoy día, ¿no es cierto?, antes, por cada kilo de manzana que yo exportaba a un dólar, me llegaban 500 pesos y hoy día me llegan 700. Entonces yo como agricultor, que es el que está más contento con el dólar, ¿no es cierto?, están todos empujando a poder tener, ¿no es cierto?, estos productos con un nivel alto de colocación. Y por otro lado también, empieza a crecer el turismo. Porque antes, ¿no es cierto?, un dólar me rendían 500 pesos en Chile y hoy día un dólar me rinden 685 pesos. Por ende, tengo mayor poder adquisitivo y se hace una economía o un destino mucho más atractivo. Conviene venir a Chile de turista, lo que no conviene es viajar. Exactamente. Si eres chileno. Exactamente. Y cuáles son las recomendaciones, va a ver con Álvaro un ratito, pero cuáles son las recomendaciones que darías tú en este tipo de periodo. Cómo se cuida la pega, ¿no es cierto?, cómo se busca la pega, a lo mejor si alguien no tiene experiencia, si está recién ingresando al mundo laboral. Y qué hacen principalmente los jóvenes y las mujeres. A ver, lo primero que tenemos que tratar nosotros, la primera forma de cuidar la pega, Karen, es tratar de darnos rápidamente ser responsables con lo que nosotros tenemos. Y eso involucra el tratar de hacerle esfuerzo, ser responsables con nuestras finanzas y no gastar más allá de lo que podemos. No endeudarse. No sobreendeudarse, ¿no es cierto?, a lo mejor comprar los productos que verdaderamente necesitamos. Lo otro, empezar a confeccionar, y hay muchos portales de internet que tienen tutoriales de cómo confeccionar los currículos, ¿no es cierto?, tener claro que a lo mejor, ¿no es cierto?, más vale siempre buscar un nuevo trabajo estando ya trabajando que estar desempleado. Y, ¿no es cierto?, principalmente, claramente las mujeres tenemos un rol, y lamentablemente un tema que tenemos que decirlo también en pantalla, nosotros como sociedad no nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos dos costos, que son la maternidad y la vejez. Nosotros como sociedad no le hacemos caso y obviamente uno de los motivos por los cuales se complejiza el mercado laboral femenino es porque van a entrevistar trabajo y a la niña le preguntan, ¿y usted está pensando en casarse o está pensando en ser mamá? ¡Qué bueno que lo diga! Entonces, lamentablemente tenemos que darnos cuenta, tenemos que darnos cuenta y tenemos que tomarnos, ¿no es cierto?, de una buena vez, como economía desarrollada, ¿no es cierto?, o como gobierno desarrollado que queremos construir es darnos cuenta que la vejez, ¿no es cierto?, la tercera edad de nuestro país y la maternidad son costos país que tenemos que tomarlos como un todo. Y eso significa tener mayor flexibilidad en donde a lo mejor el hombre, hoy día ya salió la noticia en los medios, en la prensa escrita hasta el fin de semana que hay un presidente que una persona por fin también logró tomar el Pornatalel siendo hombre y esos son muy buenos síntomas, yo creo que eso a la larga también va a pegar en que la mujer tenga mejores niveles de empleabilidad, porque lamentablemente donde rápidamente baja este nivel de trabajo es en los servicios, principalmente la mujer se emplea en servicios, en ventas en comercio, en atención telefónica, en servicios domésticos, y cuando esto se empiece a deteriorar lamentablemente se empiezan a presentir de estas áreas. Alejandro te pregunta, Cristian González en Twitter, ¿es cierto que el empleador, al finiquitar, puede descontar los dineros que él ha puesto en el seguro de cesantía? No, eso es falso. Los seguros de cesantía son directamente de la persona. De hecho, una de las características que habla la ley es que además, inclusive son hasta inembargables, son heredables. O sea, si yo tengo a premio económico, ¿no es cierto?, y me desvincularon y tengo una deuda tremenda, el dinero que yo he guardado en mi cuenta personal, ese tema no lo toca a nadie, solamente lo puedo tocar yo o mis herederos directos en el caso de un fallecimiento, ¿no es cierto?, que no está dentro de mi vida laboral, digamos. La calle pregunta, mira. ¿Se puede disminuir al IVA para activar la economía? Uy, una tremenda pregunta. La verdad que es una de las cosas que cuando... ¿Es un amigo mío ese, eh? ¿No? ¿Sí? ¿Amigo tuyo? No. Pero yo creo que era una súper buena pregunta, Julián, porque la verdad que cuando hablamos, cuando se hablaba de esta reforma laboral, o sea, de esta reforma tributaria, que venía con tantas banderas muy ideologizadas con respecto a, al entregar, ¿no es cierto?, mayor igualdad. Cuando hablamos de igualdad, y si efectivamente hubiese sido verdaderamente esta, la verdadera bandera de lucha, hubiésemos tomado experiencias internacionales en donde, por ejemplo, los productos de consumo básico, se le ha quitado el IVA. Porque el IVA es el impuesto más regresivo que uno puede tener como sociedad. Si tú ganas 200 mil pesos, 250 mil pesos como salario mínimo, o el genente general que gana 20 millones de pesos, cuando va a comprar un kilo de arroz, está pagando el mismo, si vale mil pesos el kilo de arroz, está pagando los mismos 190 pesos de impuesto. Entonces, una forma de poder reactivar la economía, una forma de haber inyectado plata directamente al bolsillo a la gente más vulnerable, era haciendo eso, bajando el impuesto de los alimentos o los productos de primera necesidad y automáticamente mejoramos la calidad, la carácter básico, le metíamos un 19% más de, le subíamos el sueldo de un 19% a todos los chilenos vulnerables. Oye, está llamando Cristian Gierna a propósito de una feria de trabajo. Cristian. Exactamente, y vamos.